Creemos nosotros en Coparmex que los empresarios jóvenes o los emprendedores ya no somos el futuro, sino que somos el presente de México. México ahora está viviendo una época muy importante de toda su historia. México tiene ahora lo que es un bono demográfico en donde los jóvenes somos la mayoría. Tenemos una edad promedio de los mexicanos de 26, 27 años y queremos aprovechar ese bono demográfico para poder ser más productivos. Queremos aprovechar esos jóvenes a que se pongan a emprender, a empezar sus propias empresas, negocios y estamos seguros que ese es el activo más importante de México. El activo más importante de México ya no es el petróleo, el activo más importante somos los jóvenes y si los jóvenes nos ponemos a producir vamos a cambiar en el corto plazo lo que es nuestra economía y puede ser que México sea una potencia a nivel mundial y estamos seguros de que así lo va a ser. ¿Y qué estamos exigiendo a los jóvenes? Los jóvenes estamos ahorita tratando de crear esas oportunidades de generar negocios. Queremos construir comunidades emprendedoras en los diferentes estados y ciudades de nuestro país. Y es por eso que nosotros estamos presentes en más de 30 ciudades de México. Hay comisiones de empresarios jóvenes así como Fátima es aquí en Durango. Y estamos trabajando en conjunto para que en cada ciudad podamos construir una comunidad emprendedora que sea representativa de los negocios que hay en cada ciudad y estado. Que México ya sabemos que es rica en todos los recursos y que hay de todo tipo de industrias. Y vivimos en un país que tiene esas grandes oportunidades. ¿Y qué estamos pidiendo también? Estamos pidiendo cinco grandes puntos. Lo que es acceso a financiamiento. Exigimos que haya más acceso a financiamiento por parte de aceleradoras, también de gobierno, para que podamos empezar esos negocios que se necesitan. Estamos exigiendo también más educación de calidad, de educación para emprendedores. Queremos que haya más clases de emprendedurismo en primaria, secundaria, preparatoria. Para que así el joven pueda tener la carrera de emprendedor o ser empresario como una opción de carrera. También tenemos ahí, exigimos mejores reglamentos, leyes para impulsar a emprendedores. Sabemos que se impulsó una reforma hacendaria y nos está fomentando ciertamente a los emprendedores de la manera que nos hubiera gustado. También por ahí estamos viendo lo que es el soporte coordinado. Ahí sí, aplaudimos, se creó el nuevo Instituto Nacional del Emprendedor y ese soporte coordinado que debe existir entre gobierno y entidades de empresarios jóvenes y este sector privado. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que estamos pidiendo los empresarios jóvenes. Esos, ahorita mencioné cuatro puntos. Y también el quinto sería la promoción de la cultura emprendedora. Y aquí debemos de cooperar todos. Debemos de cooperar iniciativa privada, gobierno, los emprendedores, los medios de comunicación. Debemos de promover esta cultura emprendedora. De que tengan la opción de ser empresario o emprendedor como una opción de carrera. Que salgan los medios de comunicación, que haya programas incentivados hacia eso, que haya eventos también para emprendedores. Como ya lo estamos viendo en México. México está convirtiendo en una población, en una potencia emprendedora. Tenemos el capital humano para hacerlo. Y creo que este es el momento preciso en que México puede cambiar su rumbo a través de los jóvenes emprendedores. Bueno, aquí lo que vimos, una de las áreas de oportunidad fue que desaparece el régimen de pequeño contribuyente. Donde muchos de los empresarios jóvenes o emprendedores estaban registrados. Donde nada más pagamos una cuota mensual y fija. Y donde por promedio en empresa uno pagaba, no sé, unos 3 mil pesos al año. Con el nuevo régimen desaparece el régimen de pequeño contribuyente. Y te van a dar uno o dos años de gracia para que te inscribas a este nuevo régimen de emprendedores. Sin embargo, el tercer año, esa misma persona que pagaba 3 mil pesos en el repeco. Ahora va a tener que pagar 50 mil pesos en impuestos. Y va a tener que contratar contadores para que hagan la contabilidad y demás. Entonces, sí vemos que es una entrada, pues sí se le está dando el estímulo al principio. Pero al tercer año ya no es lo mismo. Y en vez de incentivar a emprendedores, pues como que nada más tiene el objetivo de recaudar. Entonces, no vemos un plan a largo plazo, sino que nada más un plan para recaudar a corto plazo. ¿Y qué tanto va a afectar los proyectos que están en corto plazo? Pues yo creo que sí va a afectar porque muchos de los emprendedores o empresarios jóvenes, aparte de pagar impuestos, tenemos que pagar luz, teléfono, agua, servicios públicos, permisos de uso de suelo, permisos de ayuntamiento y se van a acumular. También tenemos que pagar la nómina, pagar nuestras materias primas. Si se juntas todo eso, pues es casi imposible empezar un negocio ahora aquí en México. Debemos incentivar más a los empresarios porque, como dije, no somos el futuro, somos el presente y somos la mayoría. Si pensáramos de manera diferente y incentiváramos a más a que la base se ampliara, podríamos recaudar más impuestos. Entonces, creemos que por ahí debe ser el camino. Y bueno, eso sería la entrada.